No es suficiente Que me digas hoy te quiero Lo que yo siento por ti es verdadero Pero hay una razón que nos separa Y nos une con tan solo una mirada Me bastó con tu presencia No tenía más paciencia Ya no eres tú que me buscabas La que siempre me besabas Quiero amarte más Y decirte que En tus brazos solo quiero caer Yo quiero tocar tu piel Y decirte que Yo muero por amarte Muero por besarte a ti Ya yo no quería amarte No pensaba recordarte Pero hay un sentimiento Y es por ti Y lo llevo muy adentro Está aquí No Lo que me haces es sufrir Sabiendo que estás enamorada de mí Quiero amarte Quiero amarte más Y decirte que En tus brazos Solo quiero caer Yo quiero tocar tu piel Y decir sangre Yo muero por amarte Muero por besarte a ti Oh no Oh no Oh no Oh no